Creo que es muy importante que la gente vote, participe. Me preocupa lo que vimos en muchas otras provincias, Salta, solo votó el 64% de la gente y de eso el 14% votó en blanco, así que la mitad de la gente eligió por la otra mitad. No es bueno eso, necesitamos que la gente participe y vote. Así que nada, eso, ese equilibrio entre lo electoral y la gestión, ya tenemos algo de experiencia, así que lo sabemos administrar, y muy lindo poder recibirlo a Diego acá, a Horacio, recorrer con ellos, con Sole Martínez, ahora después con Nati y con Oscar, que encabezan nuestra lista local, muy contento. Siempre el tema de la fiscalización en provincia, al tener un sistema viejo montado para la trampa, por algo el gobierno o el oficialismo no ha aceptado el tratamiento de la ley de boleta única de papel, que sería una gran solución para que la gente pueda votar en tranquilidad, sobre todo en esta pandemia. No se ocupa, hay que ocuparse de tener fiscales, hay gente que fiscalizó en el pasado y está con dudas en función de la pandemia, así que hay que trabajar con tiempo para garantizar que lo que la gente quiera votar sea lo que quede en las urnas. Cualquier cambio de regla a último momento se va a percibir como un intento de fraude, de trampa, de picardía, me parece que eso es malo para quien gobierna. Cuando una elección no se lleva adelante de manera transparente, el afectado primero es el ciudadano, el segundo, por credibilidad, es quien gobierna. Así que me parece que el gobierno nacional y el provincial tienen que garantizar que se vote en paz, en tranquilidad y sin cambios de reglas. Hay un montón de gente que hoy no está pensando en lo electoral y decide a último momento. Creo que hoy la cabeza de la gente está puesta en otras prioridades. Y después pasan eventos como lo que pasó con Olivos, las fiestas, las reuniones, que hacen que mucha gente cambie. Entonces eso por ahí hace dos semanas en una encuesta no estaba y hoy sí. Las prioridades cambiaron con la pandemia y en función de eso el gobierno que no se ajustó a ese cambio de prioridad no entiende lo que está pasando. Por suerte estamos en un municipio donde la gente sigue haciendo un gran esfuerzo y nos permite seguir haciendo obras. La verdad que yo siempre digo que tengo la bendición de poder gobernar un municipio donde la gente tiene un compromiso cívico inmenso, participa mucho y acompaña con las tasas.